Hola, soy, ¿cómo andas? Bienvenida, qué gusto tenerte. Bueno, felicitaciones por ahí en los casos. Ay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vi que tenés de todo, entonces quiero que me ayudes, que me salves, en realidad. Traje acá toda la ropa que me voy a llevar, porque quiero llevarme poquita ropa, 10 días voy a estar afuera, así que te traje muchos básicos para que vos me digas cómo puedo realizarlos y tener varios equipos con la misma ropa combinando accesorios. Dale, perfecto, está genial. Toma, si querés, querés que te los muestre cuando hacemos. No, 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 ¿sabés qué? Ahora tengo probador, entonces está buenísimo, te podés probar la ropa y yo te ayudo a elegir los accesorios, ¿querés? Bueno, dale, llevo todo a ver. Dale, dale. Bueno, Sol, este es uno de los equipos que quiero llevar a mi viaje. Voy a mostrar los bien básicos, una camisa blanca, un pantalón similcuero negro. Pero me gustaría que este look se pudiera usar de día y que después lo transformemos en un look de noche sin necesitar cambiar de ropa. Sí, ahora no necesitas cambiarte, no necesitas cambiarte. Te armé, mirá, dos ideas. Por ejemplo, tenés un collar colorido con unos aros y la otra opción, que es bien juvenil, una vincha con una pulsera. A ver, pruébate, Ana, a ver qué tal, si te gusta, qué sé yo, cómo va. Y te armé dos opciones para noche también, uno bien canchero, con flecos y otro un poco más glamoroso, más de cóctel, con perlas. Así que me gustaría verte los conjuntos, a ver qué opinás, a ver si es tan fácil la transición de día a la noche. Bueno, tengo el primero de los equipos elegidos por Sol. Me encantan los accesorios Sol, quedan realmente muy bonitos. Sí, están muy lindos. Fíjate que el tono que tiene el pañuelo, porque es un collar dorado que combina perlas en tres tonos y tiene un pañuelo estampado, que eso hace que sea de día, que te permita jugar un poco con el maquillaje, para que ya tengas como un tono primaveral dentro de lo que queda del invierno. Levanta un montón, dependiendo el sobre o la carterita que le puedas complementar, también lo podés dejar para la noche, podés recogerte un poco el pelo, subir un poco el maquillaje y también es una opción que se puede usar para la noche, es bien arreglado, bien profesional. Ay, qué bonita. Bueno, esta es la opción que elegí para el día. Jugamos un poco con las perlas en el pelo, que viste que con una vinchita te pudiste hacer rapidísimo un peinado, quedaste divina, parece que saliste de la peluquería. Unos aritos que tienen perla y están combinados con strass y el material es plateado y en la mano jugamos un poco con las perlas y el strass y dorado. Para que veamos que durante el día y durante la noche es una opción muy linda jugar con el plateado y el dorado para que podamos darle más atención a algunos lugares y menos atención a otros. Fíjate que con el brillo que tiene la vincha ya no es necesario poner tanto brillo en los aros. Entonces, llevamos la atención a la mano como para que quede bien glamoroso, delicadito, una onda muy princesita y a la vez sea copado y no quede tan cargada que no está bueno por ahí cargarse tanto por el día. Bueno Ana, ¿qué pensás de la última opción? Que es un look totalmente de noche con un básico, el sobre que te elegí, que tiene de un lado cuero de gamusa, que lo hace bien ganchero, del otro lado cuero texturado, una pulsera dorada que la podés usar tanto el día como la noche porque no tiene brillo, es solamente un detalle que tiene de textura, un collar bien canchero tipo pechera con flecos y también tiene un poco de color, así ya vamos poniéndole color al anticipo de temporada y unos aros en composé la textura con la pulsera como para que también si no usás el collar puedas usar los aros y la pulsera, que sacando el collar y dejando el sobre, ya también es un básico, lo podés usar para el día, son varias opciones que te elegí para que con poca plata puedas estar de noche y de día bien arreglada, divina como siempre. Bueno, respecto de este equipo, que es el segundo que voy a llevar, es un equipo que me gusta pero que lo usé demasiadas veces, ¿cómo podemos hacer para renovarlo, reciclarlo un poco? Bueno, como vos me comentaste más o menos los colores, te elegí este accesorio, sí, que tiene combinado aparte de la cadena, tiene detalles de hilo, borlitas, está re bueno, bien canchero así que me gustaría que lo pruebes a ver cómo queda y te elegí esta carterita bien romántica y estilo retro, como retro chic, obvio, como tu conjunto, así que me gustaría verlo, Ana, cómo queda. Ay, te queda precioso ese conjunto. Muchas gracias. Te explico por qué te elegí ese accesorio y no otro. Porque, por empezar, la camisa ya tiene detalle de encaje que nos suma textura, nos suma un poco de transparencia, es delicado, es glamoroso, no me disgusta para el día, por ejemplo, sin la cartera yo lo haría para un evento de día, un cóctel de tarde, le sumé el accesorio de la carterita ¿por qué? Porque vos me pediste que sea un conjunto para la noche, pero me parece copado el hecho de que tenga textura, que sumamos textura, sumamos color dentro de la paleta de colores pero no sumamos tanto brillo, eso nos hace que lo podamos usar tanto para el día como para la noche. El accesorio que nos da día-noche, que nos convierte el conjunto en noche y algo canchero para salir a bailar o para alguna reunión, es la carterita, ¿sí? Que ahí optamos por que sea todo dorado, que tenga cadenita, que haga que sea un conjunto canchero, juvenil y noche. Así que de última, tal vez con un sobre en color blanco, un clutch color perla, va perfecto para que también lo uses de día. Bien, la tercera opción de las prendas que voy a llevar es el básico, el vestido negro, el que es el caballito de batalla que siempre nos deja bien, pero quisiera darle una doble utilidad, porque sé que voy a tener un cóctel, una cena además que se va a prolongar, pero no quiero estar demasiado arreglada y también tengo una fiesta el fin de semana posterior a ese cóctel y me gustaría usar el vestido porque yo me siento muy cómoda con los vestidos negros. Perfecto, perfecto. Te preparé dos opciones. En primer lugar, algo bien glamoroso, que es un collar todo de cristal de roca, todo con mucho aplique de piedra, algo plateado, bien ponible y que va a exaltar toda esta parte del marco, va a enmarcar bien la cara y un clutch de perlas con cristal también como para que acompañe. Y después para al mismo vestido bajar un poco el nivel de las prendas y de pronto llevarlo más a algo más ponible para salir, para bailar, para ir a tomar algo con amigas, con tu novio. Yo te preparé este cintito, para que coloques en la cintura, unos aros dorados y una pulsera haciendo juego. Y me gustaría para que termines el conjunto y puedas llevar tu celu, tus cositas, una bandolera. Así que me gustaría ver las dos opciones para que marquemos bien el look glamoroso noche cóctel y el de Ana Paula saliendo, teen, bien canchera a bailar. ¡Ay, qué precioso que queda ese conjunto! Me gusta mucho. Esa era la idea un poco de enmarcar la cara y de cortar un poco lo negro del vestido. El brillo que otorga la piedra hace que sea un look bien glamoroso. Levanta muchísimo el outfit y la estrella, digamos, la frutilla de la torta es el clutch que tenés en la mano y que tiene un trabajo artesanal precioso de toda la cantidad de perlas que tiene cocida y está terminado con un detalle todo de piedras. Hace que tengas un look moderno, pero a la vez un poco vintage, que eso hace siempre a los conjuntos más glamorosos. La combinación de piedras, perlas, está muy de moda y aparte levanta mucho cualquier cosa que te pongas. Ahora vamos a ver el segundo cambio. Bueno, ahí está más o menos lo que yo te decía, que cortamos el negro con el cintito, el detalle del cintito, la pulsera, los aritos, que después los aritos dorados y la pulsera los podés usar mucho, puede ser con algún otro cambio de ropa. Y le agregamos al conjuntito la bandolera tipo marinera, que se está usando mucho ese formato de carterita, porque queda copada, queda moderna y tiene un tamaño como para llevar lo esencial, el celular, un poco de dinero, un brillito y nada más. Lo que más me gusta es que este vestido tan básico como es el vestido negro, el clásico súper femenino, con el primer equipo que era bien cargado lo dejamos súper festivo y ahora con estos detalles que son muy discretos, pero que son muy elegantes, hacemos otra opción que está bárbara, me parece que la voy a poder usar muchas veces. No me voy a cansar yo, ni se va a cansar la gente de verme con estos accesorios. Bueno Sol, este es uno de los equipos que me voy a llevar para todos los días, es más o menos mi estilo urbano diurno, es con lo que a mí me gusta andar en la calle, sentirme cómoda. Te muestro este porque además de este equipo voy a llevar alguna que otra camisita de jean o looks similares, pero me siento como muy pelada, como que no tengo nada en el cuello, me gustaría darle un poquitito más de personalidad a este look para todos los días. Mira, te preparé dos propuestas bien copadas y que te sirvan para ir variando los accesorios y por ahí grabás varias notas, ya que vas a irte a trabajar. Te preparé distintas combinaciones para que sacándote o agregándote accesorios ya sea un cambio y que se note el cambio. En primer lugar te preparé una bandolera de gamusa, de cuero de gamusa, un collarcito, algo bien ponible y un brazalete que tiene incrustaciones de piedra y cuero. Así que bueno, este sería un conjunto. Y el otro te preparé un pañuelo, que está combinado blanco-negro y una mochila con flecos en color negro. Entonces como que vas a tener dos opciones, por ahí podés jugar, te pones el pañuelo, te sacás el pañuelo, podemos agregar también a este look un collar con algo de color también, sí. Tenemos que desmitificar, perdón, el hecho de que aunque tengas detalles en la camisa con dorado, no necesariamente el accesorio tiene que ser dorado. Tenemos que jugar un poco con el dorado y plateado, por eso elegí este colgante que tiene la cadena en dorado, el dije en plateado, queda re moderno y canchero que juguemos con el dorado y el plateado. Bueno, ahí tenemos entonces el look bien diurno, sí, con la camisa, la mochilita, queda bien canchero y el pañuelo. Ahora sí, retirás el pañuelo, podemos ver el accesorio que le ponemos un poco de color a estos básicos, que también queda lindo, se usa mucho el tema de los flecos, las piedras, el color, así que te va perfecto, te va perfecto. Y este sería el último cambio, la opción para el día, lo que veníamos hablando hoy, Ana, que yo te decía que queda bueno por ahí que los accesorios tengan la combinación dorado plateado, que nos permite jugar con la textura un poco de la ropa, con los apliques que tengan la ropa en el caso de tu camisa, que tiene unos detalles dorados, con el detalle del dije del collar, ya combinamos dorado, plateado, que nos permite también que los zapatos tengan algún detalle en dorado, en plateado. Las tachas de la bandolera son con un detalle un poco más bronce, también se puede agregar el tono ese, y bueno, y el brazalete que tiene cuero negro y tiene detalles en dorado también. Así que, en cuanto a esos tres accesorios, podría ser que uses el brazalete, con el collar, el collar solo, eso lo podes adaptar a otros conjuntos dentro de lo que vendría a ser la onda urbana. Bueno Sol, la visita a Amore Mio parte en base a una necesidad que tengo, estoy por hacer un viaje y quería llevar equipos básicos y quería que vos, a través de los accesorios, me cuentes cómo puedo renovarlos o cómo puedo transformarlos de un momento del día al otro. Fue una misión completamente cumplida, así que muchas gracias por este asesoramiento en imagen que has hecho para mí. Perfecto, esa es un poco la idea y lo que nos gusta hacer, ayudar a que nos podamos sentir seguras con los accesorios, que podamos jugar con un poco las texturas. Ya no es tan, me pongo todo dorado, me pongo todo plateado, no me pongo nada porque es estampado, no. Tenemos que aprender a jugar, a divertirnos con los accesorios, a poder salir un poco de lo común, a realzar nuestro tono de piel con algo sencillo, con un pañuelo, con unos aros, con color. Y bueno, las esperamos a todas las personas que te siguen, a las chicas que siguen el programa. Ya vieron que podemos ayudarlas a elegir y bueno, las esperamos y un gusto haberlos recibido ustedes en nuestra casa. Bueno, nos divertimos muchísimo haciendo este micro de asesoría en imagen, de viendo cómo poder renovar a través de accesorios que encontrás en Amores Míos, los equipos comunes, sencillos, para no necesitar cargar tanto nuestra maleta si nos vamos de vacaciones o si nos vamos de viaje unos días, llevar prendas básicas. Los accesorios los guardamos en un kit de accesorios y estamos espléndidas en esos días que lo necesitamos. Tenemos buenas noticias para nuestra audiencia, es que te vamos a ver con cierta regularidad y vos vas a estar presentando justamente tips de moda, tips en accesorios. Así que nos vas a asesorar a todas para que estemos contentas y sepamos cómo poder justamente levantar nuestros atuendos, nuestros looks y tener un look definido y de acuerdo a nuestra personalidad, cuestión que es muy importante. Perfecto, perfecto. Eso es lo que más o menos la idea. Así que bueno, vamos a ir armando ideas novedosas y viendo a ver qué es lo que podemos ir presentándole cada semana. Y bueno, todo con respecto a la moda, a los accesorios y a las tendencias. Recordanos la dirección, los horarios de atención y todas las vías de contacto para poder buscar los accesorios que hoy mostraste justamente aquí en Amore Mio. Bueno, nuestras vías de contacto son a través del Face, nuestra fanpage se llama Amore Mio Crespo. Nos encontramos en San Martín 1175, una zona bastante céntrica. Y bueno, por ahí y también tenemos la línea personal de teléfono 0343-154-519-867 que por ahí también nos pueden hacer llegar su consulta. Tratamos de asesorarlos lo que podamos. Como a veces nos mandan fotos por WhatsApp, todo eso, tratamos de ayudar a todas las clientas porque a veces surge alguna cosita, me pongo esto, me pongo el otro. Bueno, también tratamos de ayudar por ese lado, digamos. Y bueno, invitarlas a que cuando tengan una ocasión importante, vengan con su ropa, así como hiciste vos, Ana Paula, y bueno, tratar de asesorarlas para levantar o para ver que está correcto, que no. A veces vienen con la idea de llevarse un collar y se terminan llevando unos aros solamente porque también tenemos que ver que el rostro hay que enmarcarlo, el cabello. A veces está bueno ponerse lo que está de moda, pero no hay que supercargarse de brillo o de textura. Está bueno también la belleza natural de la persona y bueno, cuando vamos a una fiesta siempre intervienen muchos factores, el peinado, hoy la ropa viene muy cargada de texturas, de colores, de estampas, así que bueno, tenemos que tener todo eso en cuenta. Y la idea sería que todo lo que elijas y te lleves lo puedas usar mucho, lo aproveches toda la temporada y en algunos casos siempre son básicos atemporales que siempre se van renovando, como hablábamos de la ropa, bueno, dentro de los accesorios también hay básicos que se pueden ir usando todas las temporadas más allá de que siempre hay cosas de moda, como ahora, por ejemplo, están las mochilas, bueno, la mochila de flecos es algo bien de temporada, pero así también hay bolsitos, otras cosas como las opciones que fuimos mostrando, que se pueden usar otras temporadas y se pueden usar también en la temporada nueva, la podemos volver a reinventar en el invierno, así que bueno, las esperamos, un gusto haberte recibido y bueno, que te vaya muy bien en tu viaje. Bueno, muchas gracias y nos vemos prontito al regreso del viaje, te cuento qué me dijeron de mis accesorios. Gracias a ti. Bárbaro, muchas gracias.